El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que ha detectado 148 radios piratas en La Libertad. Fue durante una audiencia pública sobre medios de comunicación en Trujillo. Asimismo, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Cuba, anunció que el próximo año se harán las primeras experiencias con señal de televisión digital en esa ciudad. Empresarios de la radiodifusión liberteña y la ciudadanía participaron de la segunda audiencia pública denominada Mejoramiento del Servicio Nacional de Radiodifusión. El viceministro de Comunicaciones y Transporte, Jorge Cuba, llegó para dirigir la actividad e informar sobre el avance del gobierno en este tema. La importancia es que se permite difundir los servicios de radiodifusión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrece para todas aquellas personas, empresarios interesados en incursionar. Pero a la vez también permite explicarles a los potenciales radiodifusores los procedimientos, los requisitos y todo aquello que desean saber para formalizarse. De igual forma, para los que ya están con licencias vigentes, aclarar sus dudas, podemos recibir comentarios. La idea es enriquecer el servicio de radiodifusión. El tema principal en discusión fue la proliferación de radios piratas en Trujillo y demás provincias. Existen 148 radios piratas detectadas, cuyos dueños evaden impuestos, emiten señales de pésima calidad, cuentan con equipos tecnológicos peligrosos y se dedican a difamar a las autoridades para luego cobrar escupos por su silencio. Al respecto, están efectuando operativos y se aplicarán severas sanciones para los responsables que incumplan la ley. De otro lado, anunció que para el segundo trimestre del 2010 se experimentará en Trujillo la televisión digital, lo cual requiere amplios presupuestos y capacitación técnica que están gestionando con el gobierno japonés.